se han baneado los mazos bonitos el terraformer y tienda gracias por el follow bcl y tenemos aquí el siguiente enfrentamiento que tenemos a meme legends me encanta el nombre es alguien nuevo en esta competición y le han quitado el mazo de arcane item shop tenía la maldita tienda bien hechos y siro y siro es nuestro ojo pose o sea es el más otaku de toda la competición ha ido al mundial unas cuantas veces y obviamente va con kyle control y terraformer va con lo más fuerte que puede encontrarse actualmente es alguien que tenemos ahí bastantes veces y tenemos otro follow gracias por el follow terry send gracias por pasar por aquí en la competición esta sabemos que es una competición de nicho pero al menos vamos profundizando un poquito y popularizando el juego al fin y al cabo yo empecé esto para haceros lo digan a vosotros y tenemos aquí que meme legends aparte del mazo de la tienda que se lo han quitado gracias a dios pues también va con rinocarachas rinocarachas en lugar de terraforma o sea le gusta mucho el juego autista es de bueno quiero jugar yo es que ninguno forestal a mí es una clase que hace muchísimo tiempo que me desagrada muchísimo pero por jugar contra ella no por otra cosa porque eso de cuando la rinocaracha de coste 2 y nosotros por fin la rinocaracha de coste 2 se ha ido de la rotación y vemos rinocaracha de coste 1 de la ni de hecho de menos el mazo antiguo que había agro con su esclavizado de cosas de esas por lo menos llevaba misas o de bufarte la mesa y que en la mesa eran cosas de muy poco coste y la bufabas constantemente de una forma muy estúpida o incluso con el paso purgatorio eso se fue al garete cuando le dieron un asalto a las hadas con con el abuelo después los combos que tienen la rinocaracha que lo estuvieron antes del abuelo ahora el nuevo como de la rinocaracha la cucaracha está gigante que es el terraformer o sea no sé que lleve a todas han visto se ha llenado de bicho se ha llenado de bicho al picnic y ya la comida sabe asquerosa alisa amiga que vives en el bosque pero yo te veo muy limpia haz lo mismo con tus mazos te imaginas a alisa y soy una elfa de los bosques mira piel blanca terza mi arco súper limpio tal y cual y ves una cucaracha bajándole por la falda y dices me encantan los insectos y con el sonido de las rinocarachas que es terroríficos como kurt con el donde que aquí está el terraformer vamos a ver si vemos la típica partida de terraformer te gano al 6 yo no me puedo ir de este torneo sin verlo a ver el mazo este tiene todas las variantes que uno quiera tener porque te importa muy poco todas las cartas que tengas en este mazo las únicas que más o menos son útiles son la primera que ves ahí kokoro la puerta el coliseo la 32 esa es muy buena porque limpia que flipas la 23 con guardia porque te hace robar y también limpia el ahorcado es por sobrevivir y el 23 a partir de ahí todo lo demás te da igual y eso puedes hacer lo que te apetezca esta es la combinación que yo más recomiendo porque tienes a celganea tienes al al tanuki para robar de sala otra que si la juegas como combatiente en una mesa el que hace área cuando haces atajos y tienes también el gigante para curarte pero que lo puedes modificar como te apetezca tú lo que te importa es vamos full a robar la el terraforma turno 1 ya está toda la mano tírala siempre siempre hay que tirar la mano a no ser que tengas el terrafórmico es que normalmente tú haces juego algo generado roba como juego algo generado roba como es que todo el rato así turno turno de sacar el amuleto no me gasto los papeles saco el amuleto tú no siguiente terraformazo lo que me da coraje lo que me da coraje es que en turno a 6 hace 20 daños tío directamente de un golpe pero que que ridícula es esa y cargando sin un guardián y cargando de un guardián es que me parece muy ridículo que sea en turno a 6 me parece muy ridículo y aquí nos están mostrando el mazo de la las cartas veis que hay de coste 2 para abajo absolutamente todo pues así se hace me encanta me encanta la curva de maná porque ves ahí coste 5 la barrita está subida coste 6 la barrita está subida pero pone 0 me encanta me apasiona que ponga 0 cartas de eso pero la barrita esté subida me apasiona veis lo que importa es 15 cartas de coste 1 22 cartas de coste 2 y 3 de 7 porque son la tienda ya está porque te obligan a tener la tienda de coste 7 el resto te da absolutamente igual son cartas que te proporcionan robo y cartas que cuestan o 1 o 0 y alguna que cuesta 2 porque son mecánicas para curarte como el descanso del páramo un amuleto de coste 0 y eso es un managrandis más adelante tienes una única copia del combatiente ese que hace el área más que nada para poder romper los amuletos que vas a generar y para poder sobrevivir tienes la avalancha para matar a un bicho así aleatoriamente tú no tienes bichos así que te da absolutamente igual y el golem para poder renovar la mano porque tienes chorrocientos hechizos y al fin y al cabo es lo que necesitas tener hechizos también tienes algún que otro amuleto por lo tanto vas a tener recuperación de mano y ponerte dos golems en mesa y hacer dos de daño a la cabeza del rival que más necesitas lo único malo que te puede pasar en este mazo es que con todo lo que robes no consigas a tiempo la tienda y el combatiente ese que hemos visto que hace la explosión porque es un combatiente en el mazo has perdido tiene el mismo y luego otras cartas que lo roban así que con lo que roba el mazo es muy complicado pasa a veces es muy complicado a mí me ha pasado y también ha perdido gente porque no ha robado la tienda y la han matado pero bueno bueno vamos ahora con el mazo tenemos aquí rúnico contra forestal recordemos que me leñes va con el mazo de reino carachas nos han mostrado los mazos que han baneado cosa que me irrita muchas veces porque es decir muéstrame lo que van a jugar hijo mío pero bueno las manos que tenemos aquí delante la de mme legends no me gusta nada tal vez quedarte a coro por el hecho de que roba pero si si no tiene una mano complicada de quedarte o no porque obviamente tú quieres al link el cuanto antes y tiene una suerte de jugador de una suerte de jugador de mundial porque tiene una mano buenísima pero se la ha quitado buscando a link el y la vino otra mano buenísima porque tiene en la moneta coste cero el espejo el que explosión a toda la mesa y a link el sea es que mejor mano no le podía tocar lo único que tiene en detrimento es que va primero entonces no puede evolucionarlo a tiempo pero bueno tiene ya cari line tener cari ya en la mano no está mal vemos que si no no se para en preliminares tengo link que la dejo caer sin perder tiempo en el reloj perfecto es lo que tiene que hacer a ver y lo bueno es que ahora la red gracias tiene un objetivo para volver a la mano por lo menos juega una lo malo si hace eso en turno otra es bastante peor mira no el turno sabe porque no lo ha hecho no porque sabe dice mira el daño que me ha la link era la cara irrelevante así que me da igual que me pegue dos de cuatro lo que da igual no hay la link que la usar para limpiar el 1-2 o debería usarla para vivir todos deberías y pegar la cara con link que no tiene sentido nunca recordar con link el si has tirado una link el si el rival está por encima de 15 vida es tontería pegar a la cara limpia la mesa tú no tienes forma de curarte más allá del mega golem o del mago negro y son cosas muy muy pequeñas y el robo le acaba de entrar perfecto para complementar el turno y ahora pues supongo que sí que los perros hace la rinocaracha y se la devuelve con el robo le queda mal el turno al nuevo no sí sí tiene que usar el lobo para poder robar aunque esa línea es que es el matar salen que no te preocupa nada salen que no hay problema además es un hueco que tiene ocupado tu rival pero sí pero qué pasaría si viene otra así ok le acaba de tocar otra link el en el turno 4 o sea doble link a la partida ahora dos turnos y ya estará 15 de vida máximo eso es muy 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 duro piensa que son dos puntos de daño que está recibiendo a la cara todos los turnos y son imposibles de parar eso aquí lo bueno es que tú no tiene ahora me me leyendo puede hacer el reino caracha 11 de reino caracha o no se le queda un manado colgado también puede hacer también la elfa para robar una carta supongo también sí pero es que la elfa esa no creo yo que era tan rentable en verdad puede hacer reino caracha devolvérsela no es que el cócoro sería la mejor opción en el sentido pero no estaría gastando la evolución en el reino caracha tiene que hacer doble reino carachas que si no va demasiado lento no no podrá ganar atrás de reino carachas si no lo hace así tiene que ser de este turno las formas creo que no le va a dar tiempo a la velocidad con dos link a hacer eso no dos link en la cara y lees en el turno 6 estás por debajo de 10 de vida esto lo ha hecho porque se le quedan el turno que viene mucho mejor porque hace en reino vamos a reino y ahora sí que tiene a cocoro y sería un turno bastante bueno sí pero si es una jugada muy lenta pero era la mejor creo yo porque traba una carta mitigar daño te da igual pero bueno una carta y gasta ya una evolución es que el problema no es que sea lenta el problema es que hicieron va muy rápido doble lenta y las cargas y con el espejo el espejo es muy importante también este mazo porque te ayuda a arrascar tres daños más tú piensas que tú bajas la vida máxima pero hay veces en las que no llega a cero con la caril porque no la va tan rápido que no está activada sacar y la sea sólo bajar la vida máxima entonces tener daño a tu natural es muy bueno y bueno cari 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 2 por turno pues ya está se acabó ahora evoluciona la link el para tirar el hechizo no me gusta que haya evolucionado link la verdad si ya que el hechizo este no nos tiene sentido igual ahora y los cuatro daños eso bueno lo hará por robar pero no tiene sentido en verdad porque hace cuatro de daño en verdad haces dos de daño estás es más si le pega ahora le facilita tirar un celganea es una estupidez que haya evolucionado la link el aire tendría que haber evolucionado a la 1-3 tradearla a la 1-3 con eso y pegar con link el de forma normal le hubieran quedado dos bichos con presencia en la mesa en la 1-3 no tiene ninguna presencia es uno de ataque a lo mejor le sale más importante después a ver qué turno hace memes legends a ver si es el turno ese que hemos dicho que sería el ritmo fuego antiaéreo ritmo o kokoro evo en ritmo y de y mató la una otra y por lo menos ha robado dos cartas y ha metido el problema de esa jugada también es que te la mano súper llena pero que robe tanto piensa que la rinocrazia vuelve a final de turno si esto es cierto bueno lo va a hacer primero me parece me parece correcto para no robar tanto es que si no no podría volver la rinocrazia sí 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 bueno le toca del hechizo s de fuego antiaéreo obviamente ésta era esta jugada es la que teníamos planteada que iba a ser pero es que fíjate no podía haber hecho eso sino se iba a quemar una carta y necesitas toda la rinocrazia la rinocrazia otra que más pero la siguiente sí y supongo que prefiero que más nada para robar una carta no cambia nada limpia todo está bien hecho ha controlado y bien su mano aún así le falta mucho para ganar con rinocrazia demasiado principalmente porque sólo tiene una mano está rascando tiempo en el reloj no por otra cosa pero ahora su vida máxima es 15 y eso ya no sabemos lo que significa madre mía hay una calle tomaría el siguiente turno hace lo que quiera y así es que le va a bajar la vida no es el siguiente turno puede jugar incluso el caldero y golem que también hace daño te presenta una mesa porque la carril es aún no está cargada pero ya está en turno 8 ha ganado jesiro de cualquier manera tiene el mago negro tiene cari tiene los golems o sea muy estúpido todo y yo le queda un punto de evolución por si acaso y está 20 vida ni más ni menos no tiene miedo sólo con cuatro cartas pero qué cuartos cartas en dos link el y dos cari o sea yo también quiero dos link el en turnos en turno 2 y en turno 4 y más bien lo primero como encima empiezas a hacerle más efecto de mucho antes parece una tontería pero un turno más con esas dos cartas es demasiado limpia la cari con corilla vale hace esto para para quitarse si no muere y se roba una reina o un bonzer pero es que tiene mago negro es que puede evitar da igual no puede ganar es que lo que creo que va a hacer ahora mismo es karil y el mago negro o no 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 tiene por qué hacer karil no no hace falta el mago negro y uno primero el golem y luego mago negro y obviamente el mago negro de último si no tendré que decirle pero tirar el golem sería realmente lo que quieras lo importante es que juegue el mago negro si ahora puedes hacer el golem si tiene el golem ahora mismo es gg porque es el golem mago negro te protege su un turno has roto un montón de cosas y el siguiente turno y evolucionas cualquier cosa de las que hay allí y esa karil ya está cargada así 100% al final del turno está a 6 de vida el rival por lo tanto tienes que tener a karil cargada para matar a través de eso la estaba jugando el golem cualquiera de las cosas que va a generar en la mesa que son muchas mira a 6 de vida eso le da igual encima le puede matar es que encima y ya está una evolución para tener activo el nexo es que tiene guardia para parar la rinocaracha y si llegaran a pegar la rinocaracha la hacen de 4 es un counter puro y duro pero es que este counter se lo podría haber hecho tanto con este mazo contra él como contra el de descartes aunque el de descartes creo que tendría más posibilidades contra el mazo de karil en verdad porque tienes esa capacidad de limpiar en la mesa pero claro sólo si te permiten llegar a ello con la mano que ha tenido y shiro yo creo que le gana cualquiera sí tiene aquí el hechizo este que rompe cositas y tal pero es que tienes dos bichos delante porque no barrio en baneo rónico porque el único pues me quedase muchos factores para que te ganan tampoco es estatal tío letal o no es letal ni pero tanto hablar y no hemos visto la danza o no me olvidaba de la tabla ese no hemos visto la tal si el hechizo vale uno no pero me olvidaba el daño que hace el hechizo tanto hablar y no hemos visto el maldito de dar porque tenía papás para jugarlo todo gastos profesionales siguen llámanos hablando de que lo te le va a ganar mientras la falta maravilloso aún así a mí se ha escapado en la jugada porque no me acordaba no me acordaba del daño que hace hemos dicho no te le va a ganar ya se toma la tal más que el daño que hace porta jueces pero claro que también pueden matar a muletas no había caído ese removal también puede romper a muletas si es que se llevaba por eso no también para matar bichos de vez en cuando pero si podemos llamar voy a matar a muletas tiene justamente dos tenía el otro bicho como atajo que burlón accionando la rino caracha es cinco y son tres pp ya sólo necesitaba cuatro papés para y son 24 para pasar en la tarde cuando rino caracha era 7 justo nada pero ya juro cualquier mazo de forestal es canceroso cualquiera pero bueno vamos a ver ahora control vampírico qué tal se le da contra el mazo este que control vampírico yo creo que tendría que tener ventaja contra este mato porque son tics pequeños así también a cartas para poder responder a la mesa del rival de todas formas y sale muy agresivo si el vampírico el dragón rampea mucho hace plesiosaurio y empieza a tener un problema vampírico aparte del rampeo tienes que tener cartas aparte de rampear también de cartas y va primero una carencia de robo o mira ahí se ha comenzado el robo vale rampeo y puede hacer rampeo y robo el siguiente turno cosa que no estaría nada mal porque necesita robar creo que estoy dos turnos adelantado a ti uff otra carta más de esas ya sabes que a mí poquito a poco se me va a ir ralentizando el directo seguramente vaya yo atrasado pues aquí rampeo y robo sería una opción aunque claro se comer y se perdería a comer daño a ver rampear solo ya el siguiente turno y en el 6 si todavía queda plesiosaurio da igual porque todavía no puede no podemos marlos evolucionar o ya tiene ahí ya tiene al inmoral a la bestia inmoral eso esa carta es de las mejor citas que ha salido para vampírico en mucho tiempo y ya ha tenido pesadilla recordemos que es que inmoral es muy muy impotente esos tics gratuitos a ver uff ahora yo lo haría cerramos el presosaurio y ya el 7 turno tienes capacidad de limpiar la mesa te guarda un hechizo el hechizo de costum y los costes tres esos son los que al descartarlo te sacan un bichito y robas una carta y robas que es lo más importante yo no haría nada más y con los descartes esos vas a tener el dragón rojo ya bajado de coste para ser utilizable perfecto no si ahora el turno que tiene mme leyendo es muy bueno para que haces plesios el otro hechizo tienen la mano entera encima con los que estás descartando sigues robando carta y recordemos que el presosaurio si descartas una carta que sea de natura también te cura tal vez no la tiene pero bueno ahora mismo la curación no le importa a ver sí que importa porque el mazo este se llama control pero es burn a la vez es el como perfecto para vampírico ese no me estoy curando estoy controlando la mesa todo el rato no puedes jugar tranquilo y de repente haces o vomitas la mano y el tío de 12 de vida pasa a cero instantáneo encima con tics de daño que superan todas las defesas actuales a facel o sea va a tirar hacia el contra ese más o no no la va a evolucionar hacer pero yo creo que aunque va a perder un punto de daño del robo en torno siguiente el inmoral lo va a utilizar por el efecto que tiene cuando lo juegas cuando tienes un amuleto un juego para poder matar el presosaurio lo va a hacer supongo para que sea más fácil matarlo aunque se ve igual de difícil lo que pasa que claro carecerías del punto de evolución está bien está bien está bien hecho por ahora le ha salido bastante bien la jugada a meme legend aunque está 12 de vida no nos olvidemos que está 12 de vida contra un mazo de vampírico tiene la gran suerte de que el mazo de vampírico actualmente no tiene nada de lo que te destruye vale lo único sería ello bueno lo bueno es que llena llena se quita el de los dragones multicolor y le ha quedado viva la 4-2 ese es su problema si quiere las guardias vale ahí está qué suerte que tiene que ishiro no tenga todo daño en la mano bueno ya tiene daño ya tiene daño tiene 12 daño por aquí tiene ahí o yo le ha quedado un punto de evolución si iban a pegar a la 4 a la cara no si le va a reventar la cara tío el buen mazo de control si como controlas a tu rival enterrándolo mira cómo te controlo mira cómo te controlo cuando le ha tocado para aquí pero es que sigues estando muy bajo de vida actualmente tiene pero en natura no para el plesio le sirve para curarse qué carta natura tiene para curarse con el plesio solo aquí va a tener que matar a paki y a paki va a morir lo bueno que puede hacer plesiosaurio con paki curarse y tirar el dragón rojo sí si empieza con el dragón rojo no va a poder curarse a existir a dragón rojo se va a quitar las cartas de tutor porque ya no te sirven ahora mismo ya has tirado el plesiosaurio tienes otro en la mano o sea no te sirven mucho que se ha quitado las cartas te buscan el que al descartar te curas siempre y cuando te hayas robado primero todos los plesios a no nos llevan de curarse porque no se la robó no no tengo que descartando descartando tiene un dragón negro en mano pero tendría que hacer para aquí ahora para aquí dragón negro incluso para hacer tienes nueve cartas en mano está para aquí teniendo ocho manas ya el dragón negro está bien si no juega es porque aprecio para poder robar estoy recordemos cuando descartas robas cartas siempre cuando eres sobrevida o dios mío que tiene a dios en la mano tiene a dios en la mano y tiene a la inmoral jugado y tiene ahí o no después para el mismo tiempo pero si no tiene tal por uno es verdad porque podría hacer y o más el hechizo de el hechizo dual y le dejaría uno de vida ahora supongo que tirará tirará de dios esperando a que mate algo con el que le mantenga vivo porque a ver se va a curar muchísimo se va a curar una locura y seguramente le pegue algún tiquimán a la cara aunque le veo capaz de tirar ahí o está muy loco de este colega y yo no haber yo la chef es buena jugada si vas a hacer eso un poco limpia las que nos limpias que para eso se pasa y va a hacer te vas a me diría también alguna opción que está activada es verdad no tiene que hasta punto de evolución en ella y el siguiente turno podrá hacer dios e ido pero por costes porque tenerá siete mandas disponibles y aquí el dragón va a pasarlo mal y yo no lo va a aprovechar como punto de evolución a ver si le llega a bajar la vida a 10 cosa que es un objetivo que tienen tus rivales esa y yo la puede tener la evolución gratis porque el hechizo dual te proporciona el punto de evolución al mismo tiempo que hace daño está mira ahí la venida la que te cura pero es un poquito tarde es un poquito muy tarde hombre se cura mucho ciertamente se cura pero no es lo suficiente y para poder hacerlo todo se va a bajar a 10 de vida al rival bueno pero tienes a ver no sé si limpias yo creo que yo puedo que puede limpiar porque con la otra hace cuatro y dos y luego con la de evo vuelve a hacer dos más si yo creo que sí que limpia y tiene sin un problema de que tiene el 68 es ahí que es inmenso no pero eso lo puede matar ya porque la descarta hace cuatro no pegas de cuatro y luego pero 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 otro tiro y limpiar puede limpiar y se puede y se queda con bastante vida igual ha salido le ha salido muy bien el tic de daño ese demasiado bien ha salido aquí te quitarías el oráculo porque no te sirve mucho o te puedes quitar un plenso sobre también si eso lo vas necesita uno paciente turno eso sí bueno fíjate que parece una tontería de de mesa pero le ha limpiado se ha curado una barbaridad y le ha dado la puerta un poco a la partida a ver que tiene dragón negro que eso son cinco daños como no podría hacer esto el con ello va a matar a los dos que tienen cuatro de ataque y ahora tirar a dios para matar al 22 y curarse y hacerle dos de daño a la cara y no traía para el siguiente turno así que no es un gran problema se ha puesto a 14 de vida que ya es un poquito difícil porque el 14 de vida sería con el dragón azul que no ha tenido en un momento porque no sólo ha graciado tú no expresión sobre todo una expresión sobre sea a partir de esa función gratis puede curarse con el precio saurio tiene una carta natura que el otro chiquitín si ese ya no te sirve ahora de mucho o puedes descartar del que te da más el bicho con guardia o intenta buscar el dragón azul también para intentar tener también alguna forma de ganar ya pero si piensas con preso saurio no no vas a hacerlo en ese orden depende del tic no se pega el tic en ellos sí que puede hombre si tiene suerte sí y le ha salido bien y encima tiene tres dragones negros en la mano el 7 turno puede ganar bueno teniendo el dragón en negro no necesita el azul obviamente no necesita el azul para nada ahora podría a ver carece de bichos con asalto gisiro por lo tanto no tiene necesidad de ponerse el guardián puede ser invisible tiene que dejarlo a 12 para si no se cura sí que es letal lo va a dejar a 11 en este ritmo sí para estará rezando ahora me be leyende que no tenga otro dios y le toca a ver está 11 de vida el problema es tiene el hechizo dual no puede activar lo en forma dual por lo tanto no tendría la evolución para esa y o esa y o si la pudiera evolucionar podría activar a ilia así que yo creo que la jugada más óptima ahora mismo es tirar al dios problema siempre que uno se va a comer se va a comer 12 de daño tiene que curarse sí o sí ahí está tiramos adiós otra mega curación y no hubiera sido un poquito más complicado está 17 de vida es una maldita locura podría tirar al murciélago en lugar de la chef oa le ha salido se ha llamado la carta que más quería que se le quemara no la otra pero yo voy a tener un murciélago porque tirarías murciélago y el árbol por coste 3 podrías haber hecho un puntito de daño igualmente hubo más curación pero ya si tiene demasiado daño ya que si rompe todo el año que tienen y es de vida no te protege de nada y tiene que lidiar con dios primero fíjate desde el gane ha sido súper importante en esta partida como que él ha salvado de la vida dos veces se le ganan es demasiado bueno y este es el único mazo en el cual llevas 13 ganeas la imagen de con el mambo contra la salganea o tú llevas en todos estos llevo dos entonces yo llevo otra en mucho pues nada 10 de vida a hacer el trabajo que tiene que hacer hechizo dual hechizo dual robo e ilia no serían 24 5678 sí no tiene que rezar que el tic le vaya donde tiene que ir por eso se ha puesto el punto de evolución no se ha puesto el punto de evolución para que el daño vaya a donde tiene que ir además así se cura no podía ganarle en este turno había la posibilidad de que no le ganara porque el tic no fuera a la cabeza también demasiados objetivos en la mesa incluso en algunos más dimensionados y en más clase bueno ahí tiene un maná para el siguiente turno que divertido el mejor maná de todo el maldito juego pues 19 vida y tú a 4 y con 6 6 cartas en el mazo por tanto tampoco te puedes permitir robar demasiado horrible tío tres cartas en el mazo bueno pues nada ya no lo puedo ganar ya está nada ahí abre los brazos muy fuerte me me leían que te vas a comer una hostia ahí está el maná y si no recordemos que no hace no hace bm prácticamente no normal si sabes que a mí se me va ralentizando esta esta porquería pues sigue el enfrentamiento sí 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 es que es muy estable me me leñen ganó la partida esa forestal que ni siquiera me lo esperaba yo que lo ganara porque no contaba con el atajo de la durada esa sinceramente no hemos contado que no hemos contado toda la carta básicamente y es que no me acordaba el daño que tenía ese ese combatiente con atajos 55 vale en la mano que tiene ahora mismo hicieron es un poco quítatela ya por favor como mucho se quedará el caldero pero tienes que buscar también que el full mulligan link el que tomas al final siempre va a hacer lo mismo la carta a ver va primero es tener a carila y no te sirve de mucho lo que sí podría haber hecho caldero o podrían no haberlo hecho de cara a usar el hechizo ese cuando tengas dos amuletos pero teniendo esto y ahora tiras al 2-2 rompes al caldero pero no tienes un doble robo así que está muy muy bien y aún encima teniendo el de coste cero ahí en la mano pues le sacas doble partido y un espejo el espejo contra el mazo de descarte es muy bueno porque lo normal que le vas a copiar es la carta que cuando muere te hace robar cartas opa aquí las dos son buenas bueno ahora aquí el turno que tiene me leen ok que le ha venido en turno 3 por favor jesiro un poco un poco de tranquilidad que la gente te dé jugar y después se va a pensar todo el mundo que le toca link el en turno 2 o en turno 3 a ver jugarla ahora mismo no sirve mucho porque no puedes jugar el hechizo y la puedes jugar en turno 4 de todas formas y no necesitarías dando información así que jugar ahora mismo el golem 3-3 es mucho mejor yo la jugaría igual yo jugaría el hechizo el hechizo del golem porque es un 3-3 bueno ahí está golem es un 3-3 no nos olvidemos que es un bicharraco y las opciones que tiene ahora mismo me leen son poquitas porque no puede quitarse encima ninguno de esos dos y ya son 5 de daño el siguiente turno que se va a comer y no ha rampeado tiene que jugar es muy malas tiene que jugar incluso la 2-2 va muy lento demasiado sin rampear depende de un bicho de coste 6 no nos sorprende porque tiene un color dragón en negro y esas cosas pero es que va a jugar un dragón negro ahora para tener respuesta porque con cualquier otra carta no puede matar a ese golem es horrible puede que le gane Ishiro sin tener que llegar a la Kali no, Kali la va a tener que usar Kali la va a tener que usar está esperando la va a gastar el daño que se va a tragar son 5 tiene 3 más en la mano venga ok tiene el golem por si acaso para más tarde que el golem te destruye por completo cuando juegas con este mazo turno de Lincoln ya está pues ya estaría Lincoln la juegas por completo y a la cara right to the face el problema de esto es que con la mano que tiene MMA Legends es horrible el siguiente turno también y es que no va a poder hacer nada en todos los ratos no, ahora lo que va a hacer es doble descarte para robar cosas pero aún así es que están muy en la B no roba, eh con los descartes esos si no tiene 7 PP no, no yo hablo del robo de la dorada cuando ella evoluciona y descarta te cambia es como te cambia una carta por otra pero no, es que es malísimo es que hacer eso es malísimo y hacer cualquier cosa es malísima es conseguir cartas que no le vas a sacar un partido real y tu rival ya tiene un 3-3 delante tuya como mucho vas a poder matar ese 3-3 y a lo mejor otra cosa más porque has jugado un dragón negro antes pero es que es un maldito dragón negro para que veáis dragón si no rampea lo malo que es eh malísimo es que el no rampear en esta clase a ver si aprenden un poquito en el anime malo a ver si vemos alguna partida en la que de giro no rampee en turno 2, en turno 3, en turno 5 mira ahí viene el rampeo bueno mejor tarde que nunca supongo aquí tendría que estampar el dragón negro para que le quede la 4-4 con algo de vida es que el dragón negro va a morir contra cualquier cosa ok pues de que se plante dejarle no, ha ido la cara o sea le ha dejado a Lincoln en mesa lo peligroso que es dejar a Lincoln en mesa de que le permites hacer combos lo que les apetezca del rival es que es muy duro porque ahora puede ser el 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 espejo con el espejo ya bajas en 2 el mana copias algo tienes que ganar la partida ¿cómo? si no pasa eso ¿cómo ganas la partida? si te ponen a tradearle a un runico digo yo que no le ganas la vida no, no, es que ni tradeándole o sea tradeándole evitas de que pierdas pierdas bien a través de la mesa pero te ganas a través de otras cosas es no perder pero no perder no ganar que no tiene que hacer eso aunque sea lo más aunque no sea bueno pero es que es peor lo otro va a perder de todas formas si ha perdido hace mucho tiempo cuando vas perdiendo y sabes que va a perder tienes que hacer las jugadas más regalas posibles son las únicas que te pueden dar alguna opción una cosa que puede hacer ahora mismo que sería muy estúpida Giro Giro sería 3 de daño ahora con el hechizo este a la cabeza evolucionar a Linkle otros 4 de daño 2 de daño con el de la derecha y no limpia la mesa con el hechizo ok bueno si no evoluciona a Linkle está bien porque no va a hacer más cosas este turno no tiene más cosas para hacer y la amenaza es el 4-4 totalmente pues se acabó no puedo hacer nada madre mía 5 manás estás a 7 de vida si tuvieras 6 podríamos empezar a hablar de algo pero es que con 5 manás no puedes hacer nada sin rampear rampear y llorar hombre por poder puedes rampear y jugar a los 2 dorada y y hacer cositas pero pero llorar es lo primero que debería aprender a hacer o sea hay una cosita que le da de escape y pone rendirse botoncito en rojo y después sale un cartelito que muchos muchos conocerán menos giro el del anime que es Julus nada si giro que solo con lo que tiene en la mesa ya le gana y el siguiente turno encima le puede hacer amuleto amuleto golen y el golen a lo mejor le caen daños directos a la cara es muy muy estúpido todo se ha dicho meme legend ha jugado con un mazo que es muy arriesgado y le ha salido muy mal pero muy muy mal lo que decimos del rampeo es que no es mentira tú no rampeas con este mazo y es que te va te estampas te estampas te vas es que no no eres capaz no puedes competir contra el resto sin rampear además que tus fuentes de daño son fuentes de daño pequeñitas dependes del efecto de haber rampeado y que hacer cosas con las cosas que tienes en la mano bueno 7 de vida y ahora pues bueno diga evolución amuleto amuleto golen el señor pelisio sabrio le curará un poquito a ver que si lo que va a pasar es que en turno 8 ah no descarta todo y como tenía dos amuletos en mano ya tiene el daño directo no tiene que depender del rlg ah vale pues ya está para ganar mira lo que te había dicho que no ha llegado ni a Karin ha sido un tutorial ha sido un maldito tutorial has visto que no ha llegado ni a tirar a Karin que no le ha hecho falta que peliza tío ir primero contra un dracónico y que no rampe para poder compensar esa desventaja de turno es estás sentenciado pero por completo o sea no hay capacidad alguna de poder sobrevivir pero es uno de los riesgos que llevas con dracónico dracónico recordemos que menos en la época de valdein es o te estampas muy fuerte o el rival no sabe qué hacer contra ti porque tú vas tres turnos por delante hemos visto lo que tocaba ahora mismo que es estamparse a él pero todo ha sido por problema de el mazo no ha respondido al jugador al fin y al cabo los mazos que tienen mucho riesgo mucha recompensa tienen este tipo de problemas sí te puede pasar que tampoco tiene tanta carga de rampeo llevas ahí ese es uno de los grandes problemas no tenemos ahora mismo a la a la lola de dragón en el genesis pero en descarte no se mete en el genesis no el dragón del genesis es un desperdicio porque las evoluciones las vas a necesitar en otras cosas y te gasta evoluciones porque sí sí son seis cartas de rampeo creo puede ser de la época donde menos rampeo está teniendo dragón no siempre he tenido esto porque tenía o la o la loli que cuando moría te daba rampeo o cuando la evolucionabas te daba rampeo que es cuando se había ido la primera o la legendaria que no se juega porque cuesta muy cara y ahora es la época en la que más tenemos porque tenemos la capacidad de meter a la legendaria y estas dos cartas de rampeo lo que pasa es que la legendaria es demasiado cara y para eso pues meto otras cosas obviamente para que vas a tener una carta que te rampe cuando tienes cuando son seis manas o sea no tiene sentido jugar la carta de legendaria de rampeo es muy cara siempre a ver está muy bien que le mantengan ahí no que como hemos dicho en el mazo de runico tienes que buscarte a las link en el mazo de dracónico tienes que buscarte el rampeo el oráculo o el lechizo dual full mulegan full mulegan todo está muy bien tener ciertas cartas en el mazo de descartes pero al fin y al cabo si no puedes llegar a jugarlas has perdido es como digo muchas veces tú puedes tener un mazo super roto pero si no tienes mano si no tienes manas no puedes jugarlo o sea puedes tener cartas que te den la partida pero si no puedes llegar al turno en el cual lo juegues porque no tienes manas o no tienes rampeo o porque directamente no las robas o porque no tienes tal tienes que tener más recursos más opciones en el mazo este mazo la opción que tiene es o rampeas o pierdes y más aún contra el meta que estamos ahora imagínate no rampear contra el negromante te parte en la boca no rampear contra el runico te parte en la boca hasta por ejemplo si jugaras contra tienda también perderías tú en ese sentido es imposible además contra tienda la tienda es muy mal porque tú vas jugando cosas en la mesa pero si no te las quitas no puedes jugar más cosas que si vas a hacer daño pero sabemos que en turno 7 turno 6 te reformas te gana turno 7 te gana la tienda runico te puede ganar en el turno que le apetezca y a partir del turno 7 prácticamente tiene todas las de ganar vampírico sabemos como es si no es sentencia y ya está pero bueno ahora vamos a ver por eso es una dragón ahora me sorprende que haya habido tanto y ya está en el turno